Buenas soy Daniel Valenzuela guitarrista flamenco y hoy os voy a traer una canción que me han pedido hace unos pocos días que es la de Manuel Carrasco la última se llama fue así que si quieres aprenderla acuérdate de suscribirte a mi canal de dar like de comentarme los vídeos que a mí me ayudan muchísimo vamos allá fue porque no ardes que no te veo fue montar el drama al tinte del pelo fue que no me sale y tú no te atreves fue el final de mierda de aquella serie fue la gata cómplice en el tejado fue yo no te araño si me haces caso fue la risa plena de aquella foto fue que al repetirla ya éramos otros y fue lo que te debo y lo que me debes y fue combate nulo en cuatro paredes fue sentirme solo estando contigo fueron los disparos sin un motivo fue la ida abierta sin un consuelo fue ya no me mate con un te quiero fue ya no te importo lo suficiente fue me estoy muriendo a mí quien me entiende fue el silencio a gritos el dormitorio fue la vida idílica de los otros fue el número puesto en aquel bolsillo fue el principio el juego de aquellos niños fue la risa tonta de los amantes ojalá pudiera ser como antes fue que en la terraza tomando el sol se cubrió de hielo mi corazón fue que mi guitarra también sabía que si te nombraba mi melodía y fue bueno lo primero lo vamos a hacer con la cejilla ardo la podríamos hacer al aire pero los acordes son más difíciles y tenemos más cejillas así que he decidido de poner las cejillas ardos para que los acordes sean más fáciles el principio y hasta el minuto uno y pico uno treinta y tres creo que era siempre vamos a hacer los mismos acordes vale que sería la mayor que es un 2 en la cuarta un 2 en la tercera y un 2 en la segunda se toca desde la quinta después sería un mi mayor que es un 2 en la quinta un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera después tenemos un fa sostenido menor séptima que es cejilla en el do entera y un 4 en la quinta cuerda se toca desde la sexta y después tenemos un si séptima que es que la cejilla no le salga mucho bueno pues lo puede hacer así vale que un 2 en la quinta un 1 en la cuarta un 2 en la tercera y un 2 en la primera o incluso el 2 en la primera en este caso lo podemos obviar pero yo lo voy a hacer así porque encima un juego aquí hago esto igual con la cejilla del do que veníamos del fa sostenido y lo que hacemos es que el dedo 3 lo bajamos una cuerda lo ponemos la cuarta cuerda y ahora el dedo 4 lo ponemos la segunda cuerda en el quinto traste pero aquí dividimos el compás en dos o sea hacemos primero esto y después lo ponemos en el cuarto traste vale de aquí pasa aquí y después viene otra parte que sería estos acordes un 2 sostenido menor séptima vale que es cejilla en el 4 un 5 en la segunda cuerda y un 6 en la cuarta cuerda y tocamos desde la quinta después tenemos un sol sostenido menor séptima vale o la bemol menor séptima que sería también cejilla en el traste 4 y ahora en la quinta cuerda ponemos un 6 y ahora este mismo acorde lo vamos otra vez al fa sostenido que era el traste 2 y ahora volvemos otra vez al traste 4 y hacemos este acorde que suena muy flamenco que sería como un la mayor podremos poner la mayor pero a mí me gusta poner este acorde vale que sería cejilla en el traste 4 y ahora en el traste 6 la quinta y la tercera cuerda y en el traste 7 la cuarta con el dedo chico esos son los acordes básicos pero yo he puesto por ejemplo el la pues he puesto algunas veces este la en la 9 vale que es un 2 en la cuarta un 4 en la tercera cuerda y un 2 en la segunda cuerda el mi he puesto la novena también que sería un 2 en la quinta un 4 en la cuarta y un 1 en la tercera el fa algunas veces lo he puesto como no toco la quinta lo he puesto solo con la cejilla y el si séptima lo he puesto algunas veces aquí vale que es lo mismo vale que sería en el traste 7 en la sexta y en la cuarta cuerda en el traste 6 en la tercera cuerda y en el traste 5 en la segunda cuerda vale y después voy jugando con el dedo chico después lo pongo en el traste 4 entonces esos son los acordes que he utilizado ahora que voy haciendo con la mano derecha vale depende ya de cada acorde en la sería quinta cuarta y después las tres primeras en el mi pues sexta quinta y las tres primeras en el fa sostenido igual lo mismo sexta quinta y las tres primeras y después aquí lo que hago es quinta y hago un arpegio simple desde la cuarta y después aquí lo mismo un arpegio simple vale solo cambiando el dedo chico después el otro tipo de arpegio que hago es este vale que este sería pulgar en la quinta cuando ponemos el la y ahora cuarta tercera cuarta segunda vale fijarse bien los acentos eh los dedos que utilizo es índice para la cuarta el medio para la tercera otra vez el índice para la cuarta y ahora el que le tocaría sería la segunda el anular y ya en los demás acorde igual aquí tocaría con el pulgar en la sexta y después lo mismo cuarta tercera cuarta segunda aquí igual en el fa sostenido igual la mano derecha y aquí puedo hacer quinta y la cuarta tercera y segunda a la vez entonces eso entraría muy bien por tango después lo que meto es la rumba si queréis saber los ritmos de rumba que estoy metiendo con la mano derecha aquí os voy a dejar un enlace donde explico cinco ritmos de rumba que le podría venir muy bien a este tema o bueno o a cualquier tema que lo quieras meter por rumba bueno espero que haya gustado este tema acordarse de suscribirse de dar like de comentarme los vídeos que a mí me ayudan muchísimo muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo hasta luego chau chau